Para hablar de la factura de CRE, hubo muchas quejas por el incremento que habían recibido en sus montos a pagar en varios domicilios este mes pasado. Y bueno, hay acciones que se han tomado a nivel nacional y a nivel de la institución. Y para conocerlos en detalle nos acompaña ya acá en Estudios Javier Melgar, que es el gerente comercial de CRE. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días, Gabriela, y muy buenos días a toda la televisión. Con buenas noticias con respecto al pago de las facturas este mes de diciembre. Cuéntenos, por favor. Sí, evidentemente estamos con nuevas tarifas, las cuales deberían haber salido el 31 de octubre. Pero por los problemas que vivió el país, se retrasaron un poco. Este nuevo gobierno ya las sacó hace tres días. Y la buena noticia es que tenemos unas tarifas con unos porcentajes de rebaja. Se han reducido en todas las categorías, pero en algunas más que en otras, tengo entendido. ¿No? Las rebajas van desde el 1% hasta el 50%? Sí, evidentemente. En los niveles de cobro, de costo de kilovatios. Aquí podemos ver, tenemos todos los rangos de consumo, ¿ya? Y cuánto ha incidido en la rebaja en cada uno de los rangos. Ya. Si usted puede ver acá, los rangos de consumo de 500 a 1.000 y de 1.000 para arriba, kilovatios ahora estamos hablando, son los rangos donde ha habido una mayor rebaja. Exacto. Porque estos fueron los rangos que fueron afectados por el anterior gobierno. Usualmente una familia de 3, 4 integrantes, ¿cuánto? ¿En qué rango está? ¿Es de 300 a 500 o de 500 a 1.000? Bueno, nosotros en el mes de septiembre sacamos una media que daba 191 kilovatios ahora el promedio de todo Santa Cruz domiciliario. Hablamos de la parte domiciliaria. Es menos todavía. Es menos. Pagaba 0.84. Sí. Y ahora va a pagar 0.28. Todos estos rangos de consumo han tenido una rebaja un poquito más de 2%, ¿ya? Pero fueron rangos de consumo que nunca fueron tocados. O si fueron tocados, por el anterior gobierno me refiero, fueron para abajo. Ya. Ya, los que sí fueron abusivamente tocados fueron estos de acá. Ya, porque había una ley de las riquezas, le llamaban ellos, que el que tenía tenía que pagar más. El que consumía más tenía que pagar más por ese consumo. Tenía que pagar más. Inclusive nuestras tarifas, más o menos en 2015 fueron aprobadas como están las barras amarillas, ¿ya? Ya. Y ellos la manipularon en los cuatro años, para arriba casi el doble en este rango, que afectó más que todo al oriente boliviano, ¿ya? Por un tema de clima también. Por un tema de clima, porque los consumos en el occidente no pasan de estos rangos. Si bien fueron aplicadas para todo el país, pero donde nos vimos afectados fue en el oriente. Bien. Los precios nuevos, entonces, son las barras amarillas, para que gráficamente lo entienda la población, han sido reducidas y prácticamente igualadas en todos los niveles de consumo, ¿no? Hay una pequeña variación en el precio. Así es. Pero no tan radical como las barras azules, que era el precio que se pagaba anteriormente. Así es. Perfecto. Eso ya se aplica. ¿A partir de cuándo? ¿Esto es un nuevo rango de precio? Esta nueva tarifa se está aplicando hace tres días, ya en la facturación de diciembre, porque recién nos ha llegado, ya recién fue aprobada. Oficialmente ya nos enviaron y estamos aplicándola a partir del día martes. Ya. Ya. Pero, según la ley, se debería aplicar desde noviembre, es retroactiva a noviembre. Sí. ¿Qué pasa con las personas que pagaron esa factura alta por la que se quejaron en noviembre? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Todas las personas, todas las facturas van a ser recalculadas y se va a ver la diferencia que se afectó con la nueva tarifa. ¿Ese se lo va a dar de crédito en la siguiente factura? Se va a reconocer ese dinero a más que pagaron en la factura de diciembre. Ahora, un dato importante que me decía y que queremos aclararlo es que todas las personas van a tener que pagar el monto alto de noviembre. Aunque se lo vaya a devolver después en diciembre, ya está la factura emitida y tiene que ser pagado ese monto. Así es. Así es, Gabriela. ¿No van a recibir una nueva factura ya recalculada si es que no la habían pagado? No, no podemos porque la factura está emitida, entonces si refacturáramos perderíamos el IVA de todas las facturas. Ya. Entonces, para no tener esa pérdida, hemos, o sea, decidió, y la autoridad también así lo decidió, que se devuelva en la factura de diciembre. Pero pagar las de noviembre con ese saldo que sabe va a estar abonado en diciembre. Sí. ¿Pagar las dos facturas juntas? Pagar las dos facturas juntas, porque si usted hace el promedio de las dos facturas... Finalmente no está perdiendo, ¿no? Finalmente no está perdiendo, está ganando, comparándolo con el mismo periodo del año pasado inclusive. Perfecto, ya. Por un lado eso que ya estaba decidido a nivel nacional. Por otro lado, hay otro descuento que nace de CRE para sus usuarios. ¿De qué se trata? Evidentemente, bueno, había una solicitud en las reuniones que tuvimos en el Comité Pro Santa Cruz, en el Consejo Municipal, había una solicitud de que la CRE vea de hacer una tarifa solidaria por los 21 días de paro, ¿no? Entonces, este, para entender eso yo quiero mostrarles, por favor, cómo se descompone una factura de CRE, una factura de 100 bolivianos. Ya. Ya, usted ve, aquí hay otros componentes que están dentro de la factura, ya, porque nosotros tenemos, dentro de lo que es el importe por energía, nosotros tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar a la transportadora, tenemos que pagar generadores, ¿no? Y algunas otras tasas. De una factura de 100 bolivianos, para CRE solamente queda 34.5. Vamos a aclarar antes que la factura de CRE también cobra el servicio de alumbrado público y de recojo de basura. O sea, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso, por eso. Estamos hablando del cuadradito donde se paga exactamente el importe de consumo de energía eléctrica. Por eso le decía yo al comienzo. Ya, y ese es el que se subdivide en todos estos niveles. Así es. Perfecto. Ese cuadradito donde está el importe por energía, viene todo esto. Ya. Ya. De los cuales solo el 34.5% queda en CRE. Ya. Ya, ese 34.5% nosotros lo utilizamos para la operación del sistema, el mantenimiento, la administración, las atenciones a las personas, tanto personal como call center, las inversiones que tenemos que hacer en el sistema para atender la demanda. Ya. Ya, que en el periodo pasado fueron 220 millones de dólares que tuvimos que invertir en cuatro años. Este periodo de noviembre de 2019 hasta octubre de 2023 tenemos un comprometido 195 millones de dólares. Bueno, todo eso sale de acá, además de todos los programas sociales que tiene la CRE. Usted sabe que CRE es una empresa que inclusive hemos ganado premios internacionales de responsabilidad social por nuestros programas sociales porque son bastantes. Todo eso se financia con el 34.5% del importe de electricidad que uno paga. Así es. ¿Dónde se aplica el descuento del 21%? Entonces, ¿qué decidió una reunión de delegados? Decidió que de este 34.5%, el 21%, por ser un número simbólico, por los 21 días de paro, por el 21F, el 21% de esta facturación de la categoría domiciliaria de un solo mes. De diciembre. Ya, de diciembre, de noviembre. De noviembre es. Ya, de noviembre se reparta entre todos los domicilios del departamento. Perfecto. Se aplica el 21% de descuento a la factura de noviembre de ese 34. De este 34. Ok, hay que hacer doble cálculo entonces. Sí. Del importe de luz, el 34.5% y a ese se le saca el 21%. Así es. Eso es lo que está apoyando CRE. Se dio un monto de un monto que es aproximadamente 8 millones de bolivianos, ya, que eso lo hemos dividido entre los 607 mil consumidores domiciliarios de todo el departamento, ciudad, provincias, ¿no? Que se dio un monto de 13 bolivianos, que es el que se le está descontando a todos en este mes de diciembre, en la factura de diciembre. Ah, perfecto. ¿Eso cuánto le significa? ¿Han hecho el cálculo más o menos, según la cantidad de usuarios, estos porcentajes, cuánto representan? Bueno, es 13 bolivianos, quisimos hacerlo algo igualitario, quisimos dividirlo para que todos reciban por igual. Es lógico que los consumos menores se van a ver con un porcentaje beneficiado, con un porcentaje mayor. Este, aquí, por ejemplo, le puedo mostrar lo que va a ser una factura de un consumidor de 70 kilovatios hora. Ya. Él se va a ver beneficiado con los 13 bolivianos, esto es lo que él va a recibir en su casa, este aviso, ¿ya? En este, al medio es donde explica todo, ¿no? Acá, en este cuadro de acá usted ve que tenemos el importe por energía. Que es el genérico a pagar, los cálculos normales. Sí, este consumidor, por ser hasta 70 kilovatios hora, tiene todavía otro descuento, el 25% por la tarifa de dignidad. Ah, ¿ya? Ya, 25%, ¿ya? Beneficio de tarifa de dignidad, ¿ya? ¿Qué es ese descuento ley 1886? Descuento 1886 por el adulto mayor, también tiene un descuento. El adulto mayor tiene otro descuento, ¿ya? Las tasas de AFCO, cuando son 50 centavos, que estamos obligados a cobrarle a cada socio, ¿ya? El ajuste de la tarifa, esto es lo que se ajusta a su tarifa por el mes, por la diferencia de tarifas, lo que se le cobró en noviembre, lo que se le cobró de más en noviembre, digamos, por la antigua tarifa. Ya, menos 90 centavos le descuento, ¿no? Y tenemos el... La solidaridad. La solidaridad por paro cívico, 13 bolivianos. Este consumidor va a pagar una factura de 16,80 bolivianos, siendo que solamente su importe por energía era 47,60. Perfecto. Esto, estos consumidores, hasta 70 kilovatios, son por lo menos unos 60, 70 mil consumidores en Santa Cruz. Bien. Ya. Aquella persona que todavía tenga dudas, que quiere que le recalculen, que quiera verificar sus descuentos y cómo funciona esto, ¿tiene un espacio para preguntar? Claro, claro que sí. O sea, nosotros tenemos la atención personal en todas nuestras oficinas sucursales y la central, que es en la avenida Bush. Ya. Y tenemos el call center, llamando al 176, también puede tener la explicación que yo les estoy dando acá. Perfecto. Muchísimas gracias. Hablábamos con Javier Melgar, gerente comercial de CREA a propósito de la facturación para este mes.